Bueno, ahora vamos a ver lo que es el periodo entre guerras, ya, entre el año 1918, que fue la culminación de la Primera Guerra Mundial, y el 1939, que fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Habíamos visto ya la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y esta que se ve establecido, obviamente, entre lo que era el ejército blanco, el ejército rojo, los mencheviques y los bolcheviques, ¿no? Que habíamos visto hace un momento con lo que es la Revolución Rusa, ya. Entonces, en el año 1918, se va a quedar en el poder los bolcheviques, ya, y en 1922, se va a crear lo que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, bajo el mando del Soviet Supremo, ya, y que establecía principalmente lo que es la dictadura del proletariado, ¿no? Que es lo que planteaba Lenin, ¿ya? Después de esto, vamos a establecer nosotros que Lenin muere en el año 1924, y aquí se va a abrir una competencia, en realidad, sobre quién tenía que asumir su mando o quién lo desemplazaría. Teníamos a Trotsky, que si lo recordamos bien, Trotsky fue el que hizo el golpe de estado a los mencheviques, ¿ya? Y que le había cedido el poder a Lenin, ¿ya? Y se encontraba Stalin, ¿ya? Trotsky lo que quería hacer era que la revolución se expanda a muchos otros países, mientras que Stalin quería que la Unión Soviética se consolide mucho más, para después de un determinado tiempo puedan generarse mejores revoluciones. Ah, bueno, entonces, esta fue la propuesta mucho más convincente, y el poder va a caer en manos de Stalin en el año 1927, mientras que en el caso de Trotsky va a tener que exiliarse, pues, ya no tiene nada que ver con el sentido de gobernación, ¿ya? Entonces, vamos a tener nosotros, que en 1917 asume el poder Stalin, ¿ya? Losef Stalin, ¿está bien? Bueno, al igual que Lenin planteaba la ideología del leninismo, Stalin plantea la ideología del estalinismo, ¿ya? Cuando él llega al poder va a promover lo que es lo siguiente. Primero, que no va a existir propiedad privada porque va a plantear un modelo que va a ser el modelo del comunismo, ¿ya? Va a priorizar principalmente lo que es en la industria pesada para la fabricación de armamento, y va a dirigir la economía a través de los planes quinquenales, va a decir, el pago de sueldos cada cinco años, una retribución en bonificación a los trabajadores. En los aspectos positivos, podemos hablar de que él plantea una sociedad netamente colectiva, una sociedad industrializadora, convirtiendo a la Unión Soviética en una potencia netamente armamentista. Entre los aspectos negativos, tenemos que, al preocuparse más por el armamento que por la boca de las personas o por el alimento de la gente, va a haber un retraso agrícola. Se va a descuidar netamente lo que es la industria de bienes de consumo, vale decir, todo lo que es consumo, ¿no? Conservantes, qué se llama, no conservantes, sino enlatados y esas cosas, se va a dejar de lado. Se va a imponer principalmente una dictadura basada en el culto, la personalidad, vale decir, el hecho de que Stalin tenía que ser tomado o identificado como si fuera una deidad. Como si fuera un dios, ¿ya? Entonces, aquí es donde vamos a establecer nosotros la creación de los gulags, ¿sí? Entonces, los gulags vienen a ser como grupos paramilitares del gobierno de Stalin, ¿ya? Grupos paramilitares, los gulags, no olvídense el nombre, ¿sí? Los gulags, ¿ya? No olvídense el año en el cual Stalin entra al gobierno. ¿Qué año fue? ¿Qué año fue? 1927. Eso, 1927. El modelo que él planteaba era el comunismo y la ideología era el estalinismo. No es la misma ideología que modelo, ya vamos a tomar en cuenta esa diferencia. Cuando hablamos de una ideología, hablamos, no sé, como que de una denominación específica a un tipo de gobierno, como en el caso de Bolivia, el masismo. Acá es el estalinismo. Pero si hablamos de un modelo político, viene a ser un seguimiento obligatorio de una comunidad para poder salir de la pobreza y ahí hablamos del comunismo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ir identificando esto, ¿ya? Perfecto. Cuando vamos nosotros tomando en cuenta, principalmente en esta parte, en el año de 1927, eso es lo que nos interesa a nosotros, que el Stalin llega al poder, plantea una ideología que es el estalinismo y una forma de gobierno, un modelo político que es el comunismo. ¿Ya? 1927. ¿Ok? Recordándonos los años. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora bien, vamos con el segundo. Ya tenemos al primero, que es la Unión Soviética con el comunismo. Muy bien. Vámonos al segundo, que es, ¿qué pasó en este aspecto? ¿Ya? Bueno. La mayor beneficiada en la Primera Guerra Mundial fue necesariamente Estados Unidos, porque se va a convirtir en la primera potencia económica. Ni más, van a establecer ciertos planes, como el plan Dawes. ¿Ya? Entonces, eso le va a dar a Estados Unidos una prosperidad durante los años 20, ¿no? 1920 para Estados Unidos va a ser un año lleno de prosperidad, de consumo, del deseo, primordialmente del crecimiento, ¿no? Esa vida americana que uno deseaba. Va a haber principalmente innovaciones tecnológicas en este tiempo, como el taylorismo, que habíamos hablado en la primera revolución industrial. No sé si ustedes recuerdan, que es obviamente la mano de obra específica o calificada, capacitada. Y el fordismo, que es la producción en cadena, ¿no? Entonces, ahí va a haber un crecimiento excelente en Estados Unidos. En 1920 se daba el desarrollo de la bolsa de valores, se creaba principalmente este desarrollo bursátil, ¿ya? Y en algún momento se va a invertir dentro de esta bolsa de valores, ¿no? Se va a establecer en algún contexto, ¿ya? Y, bueno, va a establecerse dentro de esto exportaciones, se va a acumular riqueza, se va a establecer principalmente esto. Pero, ¿qué va a pasar en el año 1929? En 1929 se va a dar lo que nosotros llamamos, aquí vamos a pasar un rato, vamos a ver este, el crack de 1929. Ya se va a denominar el crack, o sea, el rompimiento, o también llamado la gran depresión. Donde la bolsa de valores entra en quiebra. Y muchos invertían en la bolsa de valores, inclusive se prestaban de los bancos para invertir en la bolsa de valores y ganar, pues, grandes cantidades de plata. Vamos a ver nosotros acá tres días muy terribles que se va a dar en el crack de 1929. El jueves negro, que va a ser el 24 de octubre, ¿ya? El lunes negro, que va a seguir el 28 de octubre. Y el martes negro, que va a ser el 29 de octubre. El jueves negro empezaba a descender las ganancias de la bolsa de valores, ¿ya? Y no se le hacía mucho caso, porque normalmente a veces bajaba, bajaba ya en cierto sentido las ganancias. A veces bajaba, ¿no? Los incrementos en la bolsa de valores. Pero a veces subía de golpe, entonces nadie le podía hacer caso. Pues no le hicieron caso el jueves. El viernes dejaron pasar, llegó sábado, domingo. Y el lunes es cuando la bolsa de valores cayó tremendo. O sea, había caído ya el jueves, pero cayó más, mucho más. Y el viernes, digo el martes, el martes 29 de octubre, Estados Unidos entra en una tremenda pobreza, ¿ya? Entonces, al momento del crack, la ciudad de Nueva York, donde se encontraba la capital fundamental de la bolsa de valores, que era Wall Street, que era la base fundamental de esto, no podía sostener en algún momento el precio de lo establecido. La crisis había bajado todos los consumos, todos los presupuestos, y la gente se había quedado en tremenda pobreza. El riesgo de financiar en la bolsa de valores o poner la plata en la bolsa de valores significaba de que uno podía ganar o también podía perder. Y bueno, en este caso, la mayoría perdió y entraron en una tremenda pobreza. Entonces, en cierto sentido, esta gran depresión va a establecer en algún momento que las acciones de la bolsa de valores vayan a caer tremendamente. Y muchos se queden sin trabajo en esa época. Habíamos hablado de 100 mil trabajadores que empezaron a entrar en paro, ¿ya? Entonces, en algún momento, en tres días, Estados Unidos va a entrar en una crisis total. No le va a servir de nada haber sido una potencia después de la Primera Guerra Mundial, pues no había sabido administrar bien sus recursos. Y además confiaron en uno de los entornos de ganancia facilita, que era la bolsa de valores, y que había entrado en quiebra en 24 de octubre de 1929. Bueno, aquí tenemos el Jueves Negro, que es, va a comenzar la caída de la bolsa de valores, ¿ya? Va a desplomarse la bolsa de Nueva York, ¿ya? Y se va a producir lo que es este pánico, esta crisis tremenda, ¿ya? Bueno, la bolsa va a bajar un 9%, que mayormente no era, bueno, era algo común de ver, pero no se había tomado muy en serio este 9%, ¿ya? Entonces, al bajar, muchos querían vender sus acciones a precios bajos, pues nadie se las iba a comprar, ya que el bajón era tremendo, y que otros necesitaban el factor económico para sobrevivir, ¿ya? Entonces, acá va a venir el famoso martes negro, que va a ser el 29 de octubre, ¿ya? Entonces, acá es donde Estados Unidos entra en una depresión tremenda. De un 9% va a bajar a un 66%, ¿sí? Y ahí es cuando ya empieza a decaer tremendamente la economía. Había mucha gente que se quedó sin trabajo, hay otros que perdieron su riqueza, mucha gente que era rica en un determinado momento, y llegó a generar la pobreza ya determinada. Muy bien. Entonces, acá en el año 1933 va a llegar un presidente a salvar esta crisis, que va a ser Franklin Delán Roosevelt. Él va a poner en marcha una estrategia importante, año 1933, ¿ya? Remember, recuerden, por favor, ¿ya? ¿Ok? El otro era en 1927, este en 1933, ¿ya? Llega Franklin Roosevelt al gobierno, y su modelo político va a ser el capitalismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a empezar a implementar lo que vendría a ser las empresas privadas que pagaran intereses al Estado, y de esa forma se podría generar el rescate económico. Y de esa, en esa situación, poder mejorar la economía de Estados Unidos. Estados Unidos empieza a tener un verdadero relanzamiento, un verdadero crecimiento, después del proceso de esta crisis con Franklin Roosevelt. Y sería una de las mejores potencias que va a esperar la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. ¿Ok? Este es el modelo New Deal que plantea Franklin Roosevelt, que es, ya, primero, se va a establecer lo que vendría a ser la inversión del Estado en obras públicas, ¿ya? Como el Estado va a hacerse cargo de los salarios, entonces va a haber mucho más empleo, porque no solamente estas empresas que habían sido pertenecientes al Estado, sino aquellas empresas que también van a ser privadas, van a depender del Estado para generar el financiamiento adecuado. Luego se va a reducir lo que vendría a ser el desempleo, se va a aumentar los salarios para la compra de productos también importados de otros países, se aumenta la demanda de bienes industriales, se genera mayor trabajo porque va a haber más industria, va a haber menos desempleo, y de acuerdo a eso como va a haber más industria, va a haber más pago de impuestos para el Estado y así sucesivamente se va a volver a recuperar la economía. Ya no va a haber problemas de pobreza, Estados Unidos se va a convertir en una de las potencias económicas más importantes antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entonces ahí vamos a identificar nosotros, ¿ok? Muy bien. Vamos haciendo dos preguntitas para poder, más que todo, saber en dónde estamos pisando. Muy bien. ¿Quién es el que leas, o quién es el sucesor de Lenin? Stalin. ¿Qué año entra Stalin al gobierno? 1927. ¿Cuál es el modelo político de Stalin? ¿Cuál es el modelo político de Stalin? El modelo político. No es la ideología política. Modelo político. Me has dicho bien, me has dicho bien. A ver. No es Stalinismo, ¿qué es? Comunismo. Comunismo, muy bien. Ok, hasta ahí estamos bien. Ahora vámonos al otro lado, Estados Unidos. Muy bien. ¿Cuándo empieza la crisis económica en Estados Unidos? El año y la fecha, a ver. ¿Cuándo empieza la crisis económica en Estados Unidos? Veintinueve de octubre de mil novecientos veintinueve. Ahí no empieza. ¿Cuándo empieza? El veinticuatro de octubre de mil novecientos veintinueve. ¿Cómo se llama esta fecha? Gran depresión. No, no. ¿Cómo se llama esta fecha? Veinticuatro de octubre. ¿Cuándo decae totalmente Estados Unidos en la pobreza tremenda? ¿Qué fecha? Martes veintinueve de octubre. Eso, el martes negro, veintinueve de octubre. Muy bien. Cae en la pobreza tremenda. Perfecto. Muy bien. ¿Cuándo otra vez Estados Unidos empieza a levantarse? Gracias a quién y cómo se llamaba esta estrategia. ¿Año? 1933. Muy bien. ¿Con quién? Franklin Roswell. Roswell. Eso. ¿Cómo se llamaba la estrategia de Roswell? Como modelo capitalista. No, ese es el modelo político. ¿La estrategia se llamaba? New Deal. ¿Ya? Bueno, está en inglés, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, estrategia, claro. El modelo político va a ser el capitalismo. Entonces, tenemos, en Rusia, ¿tenemos a quién? Perdón, ¿en la Unión Soviética quién está? Stalin. ¿Stalin? ¿Con qué modelo? Comunismo. Muy bien. ¿En Estados Unidos se encuentra? ¿En Estados Unidos se encuentra? Franklin Roswell. Roswell. ¿Con qué modelo? Ni Udian. No, esa es la estrategia, el modelo político. Capitalismo. Capitalismo. No se olviden, o sea, no se confundan estrategias, ideologías con modelos. Modelos políticos son esos que sigue la población para mejorar la economía, ¿me entiende? Entonces, en el caso de la Unión Soviética hablamos del comunismo, en el caso de Estados Unidos hablamos del capitalismo, ¿ya? Ahí está remarcado, está remarcado, tiene que, tiene que captar eso, ustedes tienen que, tiene que estar eso en sus cabecitas cuando den la evaluación, ¿ya? No se olviden, ¿está bien? ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir. Dentro de la Segunda Guerra Mundial tenemos cuatro países importantes, cuatro países que fueron potencias. Ya tenemos a dos de ellos, la Unión Soviética y Estados Unidos. Ahora vamos a ir con otro país que es Italia, ¿ya? Vamos a establecer Italia. ¿Qué pasó con Italia después de esta Segunda Guerra Mundial? Digo, de la Primera Guerra Mundial, perdón. ¿Ya? O sea, va a haber, pues, un problema porque va a haber muertes, etcétera, ¿no? O sea, que, que hay secueras y demás porque otros países atacaron Italia también y ahí es cuando va a haber este surgimiento principalmente de pobreza, ¿ya? Entonces, Italia hizo acuerdos de paz, pero salieron acuerdos de paz decepcionantes porque en algunos momentos los países que Italia había logrado tener en la Primera Guerra Mundial, pues, regresaron a los países de origen o las ciudades, perdón, que había logrado Italia tener en la, en la Primera Guerra Mundial, habían llegado a sus países de origen, habían retornado a sus países de origen. Entonces, eso generaba cierto proceso. Y ahí viene una inestabilidad política, ¿ya? Una inestabilidad política que se puede evidenciar netamente porque empezaron a haber huelgas, empezaron a haber paros, empezó a haber un miedo necesariamente a que exista ese problema que hubo en Rusia. Y a esa dificultad que hubo en Rusia con relación a la revolución. Entonces, en el año de 1919 viene un militar que es Mussolini, ¿ya? Y este va a crear los Fashi, que van a ser grupos paramilitares, ¿ya? Al igual que en Rusia se había grupos paramilitares, aquí vamos a tener en, ¿qué se llama? En Italia también grupos paramilitares que van a ser los Fashi. Y bueno, Mussolini va a convertir a los Fashi en un partido, que va a ser el Partido Nacional Fascista en el año de 1921. Planteaba los siguientes objetivos de este partido para que pueda ganar las elecciones. Primer objetivo, lograr que el Estado de Italia sea un Estado fuerte, que sea un Estado que resalte dentro del entorno político y que se pueda expandir, sobre todo territorialmente. Va a apoyar a la pequeña burguesía, a los grandes propietarios, a la iglesia e incluso a la monarquía. Y estos también le van a revolver el apoyo para poder lograr principalmente el respaldo para que pueda ascender al gobierno el Partido Nacional Fascista. En el año 1922 va a haber elecciones, donde la derrota va a frenar a la huelga general y la marcha sobre Roma y lleva a Mussolini al poder. 1922, Mussolini al poder, ¿ya? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, cuando Mussolini entra al poder, va a establecer una dictadura que es la dictadura fascista. Y como toda dictadura, va a quitar las libertades a la comunidad, va a perseguir a aquellos que no estaban de acuerdo con el modelo y va a establecerse un régimen autoritario oficialmente en el año 1924. ¿Ya? Mussolini se va a hacer llamar el Duce o Duque, si podemos nosotros decir en español, en italiano es el Duce. Y va a crear lo que es la Cámara de los Fasci, los cuales van a controlar la parte social, cultural y económica de Italia. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a tener nosotros la situación de Italia. Volvemos a recordar, ¿cuándo es que Mussolini entra al poder, al gobierno en Italia? 1922. Eso, ¿cuál era el modelo político de Italia? ¿Cuál era el modelo político de Italia? La dictadura. No, 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 no. A ver, vamos a tratar de... Anótense ahí, ya, anótense ustedes, no hay problema. Vamos con la Unión Soviética, el modelo político es el comunismo. En Estados Unidos, el modelo político es el capitalismo. En Italia, el modelo político es el fascismo. Así es como se llama. El fascismo, ¿ya? Fascismo. ¿Está bien? Así como está escrito acá. Porque ahí se establece la dictadura, en realidad, ¿no? Que vendría a ser como el proceso de ejecución, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ahí vamos a hablar del fascismo. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el modelo político de Italia antes de la Segunda Guerra Mundial? El fascismo. Muy bien, el fascismo. Perfecto. Ya no nos olvidemos de ese término, ¿está bien? Muy bien, jóvenes. Gracias. 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 Gracias.